¡Llevamos el caballo! ¡Ay no! ¡Una taláncula! ¡Ay! Pensé que era de verdad. ¡Es verdad! Contame qué agarraste. Una taláncula. A ver, mostrame el aclo. A ver. A ver, a ver. ¡Dios mío! Tremendo. ¿Cómo le vas a poner? Menete. Hay que hacerle agujeritos a la tapa. Así puede respirar, ¿sí? Porque así no puede respirar. Claro, así no puede respirar. Escuchame, ¿cómo le vas a llamar? Menita. Bueno.